todos nos van a dar suerte hoy estamos de suerte he montado un sorteo y nos ha tocado que nos visita un jugador del Cádiz ya te da la boca, coño ¿Qué pasa, cómo está? ¿Qué pasa, picha? ¿Cuántos sois ustedes en la plantilla? 25 ¡Y nos tiene que tocar pelirrojo, picha! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chiquillo? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, es un barremoto! ¿Cómo está? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué ha pasado un barremoto, chiquillo? ¡Ah, pues mira! Por lo menos el cuadro se queda ahí ¡Ay! ¡Está empapado! Señores, venga, que nos vamos a mojar los cumples Tengo un hijo adolescente que tiene encima una gran cara ya tiene 14 años y está en la edad de hacerse más grande La madre dice que el niño no suele hacer esas cosas se cree que el atendiditi del brazo izquierdo es de la consola ¿Qué? Hablando con mi amigo le dije que yo estoy preocupado que no se entera de nada mi niño está empajillado me dijo igual que tú que el niño no es tuyo y ni tan telao imagínense una sinigota imagínense una sinigota segundo premio que va a cantar por todos los lao y termina confinao ¡Ay! 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 ¡Ay!